Bueno, la presencia de Evo Morales como presidente de la República no ha influido, diríamos, sustancialmente en darle énfasis a esto. Más al contrario, el Estado ha tomado distancia de la religión, de las prácticas religiosas, y se ha declarado un Estado laico. Esa es la visión del Estado plurinacional de Bolivia en este momento. Es decir, un Estado que en el pasado era tributario de la religión católica, porque la Constitución indicaba que la religión católica era la religión oficial de Bolivia. En el pasado, con el surgimiento, con las reformas que han habido, el Estado ha tomado distancia de la religión católica. Es un Estado que es respetuoso de las prácticas religiosas de la sociedad boliviana, pero en dado caso, este culto a los difuntos es algo que ha permanecido desde siempre. No ha habido, diríamos, un cambio sustancial o no ha influido la presencia de un presidente, del segundo presidente indígena, hay que decirlo, porque hubo uno primero, en época de inicios de la República, de nombre Andrés de Santa Cruz. Él también era de extracción indígena. Entonces, esa es un poco la realidad de Bolivia en ese aspecto. Lo que sí, la presencia de un presidente indígena y de un partido político, diremos así, como es el MAS, ha hecho énfasis en despertar en el conocimiento de las tradiciones, de los saberes andinos. Hay una cierta tendencia, diremos así, ideológica y epistemológica, denominada el pachamamismo. Sin embargo, es un tema abierto, diremos así, al debate, porque también en gran parte proclive, somos en esa perspectiva una sociedad proclive a crear, a inventar tradiciones. Entonces, es algo que sí, evidentemente, ha sucedido, pero, como digo, es algo que es parte de este proceso. Sin embargo, en lo religioso, esa fe arraigada que tiene el pueblo boliviano es algo que ha existido desde siempre. Sin embargo, es algo que es parte de este proceso.